Y bueno, pues vamos al siguiente aviso inoportuno, mi querido Julio, ¿de qué se trata el día de hoy? Pues el día de hoy, mira, está fallando. La madre falla. Ay, no, lo dejó peor. Bueno, 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 bueno. Ya soy, ya soy. Bueno, bueno. Ya está. ¿De qué se trata? Vamos a pedir el jale de herrero. Mándame tu mensaje al 30500 y aquí, de volada acá. Cualquier idiota, Germano Julio. Hasta el más imbécil lo puede hacer. Hasta nosotros lo hacemos. Toco, poco. Allá, mamá. Allá, mi vida. Atención, reina. Manitas ahí. Chiquito papá y ahí nada, nada. Bueno. Buenas tardes, señor. Sí, señor, dígame. Oiga, era lo de... Sí, se le cortó la llamada. Sí, se me cortó. A ver, dígame su nombre. Ahí está. Este, ¿sí me escucha? Sí, ¿cómo no? Mire, mi nombre es Bernabé. Ajá. Zamelo. ¿Bernabé qué? Zamelo, con S. Zamelo. Como camelo, como camelo, pero es con S de sal. Zamelo. Sí. Este, mi segundo apellido, señor, anótelo, por favor. Sí. Se va a acordar de mí porque mi segundo apellido es muy, es muy sencillo. Es muy diferente. A ver. Con a boca. Sí. Con a... Oiga, pero, pero ¿por qué? ¡Va a ti ching! ¡Madre! Pero ¿por qué? ¡Vas a ver, te voy a buscar, hijo de la... Oiga, señor, pero yo, yo, yo lo único que quiero es cerrar caballos. Bueno. Bueno, ya se fue. Ese güey me asustó. Te voy a buscar, hijo de la... Nomás me voy a disculpar, güey. Oiga, señor, yo... ¿Qué quieres? Oiga, señor, nomás me quiere... ¿Qué quieres? Pues déjeme hablar. Este, quería disculparme nada más, este, es que a mí me gusta errar caballos, pero si no... Sí, a mí me gusta cogerme... Carrón. ¿A mi esposa? ¿O a quién? ¿A quién? A ver, déjame marcarlo otra vez, nada más. Coco lo va a dar azúcar. A Coco le subió el colesterol, así. Nomás le voy a decir que me perdone. Ya, ya. La última, la última, Coco. La última ya, Coco. No, yo no soy... Es que está cerrado ahí. Ahí está. Ahí va, ya nomás le voy a decir perdóneme y adiós. Es lo único que voy a decir. Yo no le voy a decir nada. Señor. Señor. Yo erraba caballos. Yo erré el caballo del, del, del... ¿Cómo se llama? Del negro ese que anda en la... Camila. ¿Cómo se llama? El sorullo. No, ya no me contestó. No, pues ya. Se me hace que no te quiere, güey. Se me hace que el señor ya no me ama. Dos. A ver. Ya ven, a esto se arriesga uno. ¿Qué quieres? Lo que tengo por querer.